La PGR emitió un comunicado donde informa el cambio de la situación jurídica del exgobernador de Tabasco, Andrés Rafael Granier Melo, ante la existencia de dos órdenes de aprehensión giradas por el juez cuarto de distrito en el estado de Tabasco. Esto como resultado de las consignaciones presentadas en días pasados por la Procuraduría General de la República por la probable comisión de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. En las próximas horas, el juez cuarto de distrito del estado de Tabasco, de acuerdo a las facultades, determinará el lugar donde Granier Melo deberá ser puesto a su disposición en los términos que señala la ley, toda vez que el inculpado se encuentra internado en el Hospital Ángeles del Pedregal, al sur de la Ciudad de México desde hace 11 días por problemas de presión arterial y cardíacos. La PGR informó que Andrés Granier Melo fue notificado al interior del nosocomio de su situación jurídica y de esta manera podría ser puesto a la disposición de un juez en las próximas horas. Por su parte, la defensa del exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, afirmó desconocer los términos de las dos órdenes de aprehensión giradas en contra de su cliente. En un breve comunicado, el despacho de abogados encabezado por Eduardo Luengo Crill informó que se enteró de la resolución judicial a través de los medios de comunicación. Por el momento, la defensa está a la espera de una resolución por parte del juez cuarto de distrito con sede en Villahermosa, Tabasco, para determinar qué procede en cuanto a la situación médica por la que atravesa el químico Granier. Informó para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.